Ve a la cuenta de Daniel Rooks en X o Twitter para ver los mismos videos que también colocamos en Instagram. Arroba Rooks1Daniel, arroba Rooks1Daniel y arroba Rooks del Bo, arroba Rooks del Bo. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahorita a continuación nuestro concurso. ¿Quién dice la verdad? Gracias a su café. Me acompaña Chema por aquí, porque aquí tenemos ya a nuestros participantes. ¡Fuerte aplauso para Camilo! Y aplauso también para Rodolfo. Y aplauso también para Víctor. ¡Fuerte aplauso para todos nuestros participantes en la sección Quién dice la verdad? Gracias a su café. Camilo, Rodolfo y Víctor, esto es muy fácil. Ustedes todo lo que tienen que hacer nada más es tener la oportunidad de adivinar sobre Eli, Canutín y Beatriz ¿Quién dice la verdad en el caso de cada uno de los objetos que les van a mencionar? ¿Me entiende, Víctor? Sí. ¿Hay alguna pregunta, Rodolfito? ¿Alguna pregunta, Camilo? No. Muy bien, vamos a comenzar entonces cuando Eli nos comienza a describir el elemento número uno. ¡Adelante, Eli! Bien. Este es el primer objeto, pongan atención. Este es un imán de alto poder que sirve para atraer metales como el hierro u otros. Esto lo que más se ocupa es en laboratorios químicos debido a su alto poder de lo que posee el imán. También con esto podemos observar de que tiene una forma así angular que se parece sobre todo a un imán y lo ocupan bastante y se puede ocupar también en otro tipo de ocupaciones, no solamente en el laboratorio. Bien, ¿qué hace su café? Ahora viene Canutín a comentarnos qué opina de este elemento. Aguantan. Mire, Elisa, no sea mentirosa con los niños. Esto no es un imán, esto es un aro protector de lo que se les pone a las mulas, a los caballitos y a los ponis. Se le pone aquí, ¿ve? Se le pone aquí al caballito y ya con esto él ya no puede entrar a los alambrados ni quedarse trabado en las puertas. Para eso es. ¿Verdad, niños, que ustedes han visto a los caballitos con esto? No tiene barra, Canutín. No sea mentiroso, Canutín. A usted en lugar de crecerle la nariz se le ha ido achatando. Esto lo que es es un respaldo de sillas. Lo que sucede no es un freno de mula, como usted dijo, es un respaldo para sillas. Acá se coloca la parte acolchonada sobre este semicírculo. Es lo que sirve para apoyar la espalda, para recostarse. Y por este lado es donde va pegado al asiento. Por lo tanto, esto es un respaldo de sillas. Muy bien, gracias a su café. Ahorita vamos a ver, cada cual está listo ya para ver. Camilo, veamos su resultado. Camilo dice que Beatriz dice la verdad. ¿Usted, Rodolfo, qué dice? Rodolfo dice que Beatriz dice la verdad. ¿Y usted, Víctor, qué dice? Que Beatriz dice la verdad. ¡Correcto! La verdad la decía Beatriz. ¡Fuera de aplauso para ella! Cada cual tiene ya un punto. Y vamos a ver qué nos dice Elisa. Gracias a su café, como en los viejos tiempos, a caso de este nuevo objeto que tenemos por aquí. Vamos a ver, Elisa. Bien, esta es una pata de bicicleta antigua. Se coloca esta parte trasera enganchada a la parte trasera de la bicicleta. De este modo la pata puede bajar y así sostenerla y hacer apoyo contra el suelo. Ahora modernamente estas patas lo como son es con resorte. Se ponen con resorte y son más pequeñas. Pero antiguamente las bicicletas así se ponían para poder sujetarlas. Vamos a ver qué nos cuesta Canutín. Una pata de bicicleta. Las bicicletas no tienen patas, Eli. Tienen ruedas. ¿Verdad que no tienen patas las bicicletas? Ya ve. Esto lo que es, es un freno de mano de un carro. Ustedes saben que los carros tienen también freno de mano. Entonces miren, en esta hendidura de aquí, aquí va metida la palanca de freno. La cual cuando la jalan, activa esta pieza. Ve, ¡pac! Y detiene el carro. Y por eso se para. Esta pieza se conoce como freno de mano o freno de emergencia. Vaya. Vaya, vamos a ver ahora qué nos cuenta Beatriz acerca de este objeto número 3. Gracias a su café y todos los niños muy pendientes, ¿sí? Vamos a ver. Yo digo que los dos están mintiendo. Esto lo que es, es pata de mica. O sea, lo que se usa para elevar los carros cuando se les ha ponchado una llanta. Se coloca en esta posición, así verticalmente. Y sobre esta parte de acá, esta parte de arriba, se coloca una llave. Y lo que se hace con la llave es que vaya subiendo el engranaje de tal forma que el carro se pueda elevar del lado que tiene la llanta ponchada. Ok, vamos a ver a continuación. Rodolfo, ¿quién dice usted que decía la verdad? Dice que Elisa decía la verdad. ¿Qué dice usted, Camilo? Camilo dice que Canuto decía la verdad. ¿Y Víctor qué dice? Dice que Elisa decía la verdad. Correcto, Rodolfo y Víctor, porque Elisa decía la verdad. Fuerte aplauso. Porque Rodolfo y Víctor ya van dos puntos arriba gracias a su café. Calidad que ha hecho tradición por más de 30 años. Muchísima atención. De inmediato tenemos ahora la oportunidad de mostrarles cuál es el premio para esta sección. Sale video. El premio es este precioso televisor de corriente y batería. Sintonizador UHF y VHF con radio AM-FM incorporado y cargador automático de baterías. Felicidades al ganador. Bien, y ahora seguimos adelante y gracias al nuevo Sur Café. Y díganos, Elisa, ¿qué es lo que tiene ahora la oportunidad de contarnos? Bien, este objeto todos los niños lo deben conocer muy bien porque lo ocupan en el colegio. Esta es la parte interna de una sacapunta. De este modo se pone en esta parte el lápiz y así el niño cuando gira la maribela al rozar el lápiz con las puntas hace que tenga punta el lápiz. De este modo nosotros podemos escribir. Canutín, ¿qué nos tiene que contar usted acerca? ¡Puuh, chica mano! Que saca punta, dice la L. ¡Qué bárbara! No, no engañe así. Le va a crecer la nariz más de lo que la tiene. Esto, niños, mírenlo bien, es una bujía de un motor de un carro. No engañase a los niños, Chele. Esta bujía sirve para transmitir la chispa de encendido y que el carro le haga brrrr. Para eso sirve. Con esa chispa entra en combustión. Por aquí sale la chispita. ¡Chá! Enciende la gasolina y entonces el motor del carro empieza a funcionar. Esto es una bujía de carro. Vamos a ver qué nos cuenta Beatriz. Gracias al nuevo Zú Café como en los viejos tiempos. Que los dos se están mintiendo nuevamente. Esta es una lima eléctrica. Se usa para alisar todo tipo de superficies rugosas. Lo que sucede es que esto de acá se conoce como espiga. Y es lo que va conectado al mango de la lima. De tal forma que cuando empieza a girar, la superficie rugosa o bastante áspera empieza a alisarse. Vamos a ver entonces. Camilo, ¿quién dice la verdad según usted? Camilo dice que la verdad la dice él. ¿Y quién dice la verdad según usted, Víctor? Víctor dice que la verdad la dice él. ¿Y Rodolfo quién dice usted que dice la verdad? Dicen que Elisa dice la verdad. ¡Correcto! Elisa dice la verdad con respecto a ese objeto. Y por el momento Rodolfo y Víctor pues van con tres puntos arriba contra dos de Camilo. Y vamos a ver el último objeto. ¿Han visitado ustedes alguna vez alguna carpintería o algún trabajo hecho en madera? Van a reconocer esto. Esta parte de aquí es la que se pone, es la parte superior de un cepillo. Sencillamente con eso el carpintero lo que hace es lijar las tablas de madera. Y de este modo todos los objetos que él hace, se les hacen con mayor pulidez. De este modo le queda un trabajo nítido. Vamos a ver qué nos dice Canuto. ¿Usted cree que yo no leo los libros? Todos los que somos ingenieros industriales, porque yo soy ingeniero industrial, sabemos que esta es una llave de paso. Así es. A esto se le llama llave de paso. Esto sirve para que cuando se manobrella, o no se dice así. Bueno, cuando se manobre a esto, se le da vuelta a esta manecilla y permite que un líquido caliente pase de un lado al otro. Esto se usa a nivel industrial. Se puede usar con agua hirviendo o se puede usar con cualquier otro líquido caliente. Así que se abre aquí y si es necesario controlar el paso, se le vuelve a cerrar. Aquí está la manija, ve. Vamos a ver Beatriz, gracias al nuevo Sucafé Calidad que ha hecho tradición por más de 30 años. Niños, yo lo que les digo es que todos ustedes han visto ya esto. Es una pieza que se usa para remolcar vehículos de todo tipo. Lo que sucede es que acá con esta pieza circular, acá es donde se sujeta el cable para remolcar todo tipo de vehículos. Y tiene esta forma porque sirve para encontrar con la pieza de abajo. Vamos a ver entonces, Rodolfo, ¿quién dice usted que dijo la verdad? Rodolfo dice que Elisa. ¿Quién dice usted, Víctor? Víctor dice, levantando el rotulito siempre Rodolfo, Víctor dice que Beatriz. ¿Y Camilo qué dice? Camilo dice que Canuto. Atención, el ganador de esta competencia es Víctor, porque la verdad la decía Beatriz, por lo cual usted hace 4 puntos. Venga Víctor, fuerte aplauso para él y fanfarría. Mire usted, ah qué bonito. A ver Minguito, muéstrele las cámaras por favor. Qué bonito, hasta sus propios zapatones y todo. Bueno, entréguele el televisor a Víctor y háganos un baile ahí de payaso, vamos a ver cómo le sale. ¿Se sale bien? A ver. A ver Minguito. ¡Aplausos para Minguito! A ver, fuertes aplausotes para él. Y por supuesto a Rodolfo y a Camilo también les entregamos sus premios por aquí. Venga por aquí conmigo Minguito. Nosotros seguimos adelante con el programa de todos los salvadoreños. Esto es, esto es, allá es, esto es Domingo para Todos. Vamos a ver el tiempo. Interesante. ¡Claro qué! Gracias por ver el video.